Bolívar Bolivariano Puede ser imaginario, pero pudo suceder Y esto lo conversaron, Bolívar y el carajito Debajo de un arbolito que se salvó de la quema Debajo de un arbolito que se salvó de la quema No es verdad, Simón Bolívar, que al hacer tu juramento histórico en Montesacro No pensaste que tu brazo hoy se sintiera cansado de tantos que se han colgado para escudarse en tu nombre Hay razón en lo que dices Yo frente a Simón Rodríguez juré liberar mi patria Y tal vez por inocencia no la soñé gobernada por indignos de mi herencia Al pueblo tratan de quitarle la memoria Por eso al gringo Henry Clay, quien te insultó en tu vida y en tu muerte Le levantaron una estatua en nuestra patria Y la doctrina latinoamericana que acrisolaste en tu carta de Jamaica Le han disminuido su esencia patriota y libertaria Si vieras el destino de los pueblos que liberó tu espada Su mayor libertad es la de morirse de hambre Pisoteados por la bota norteña sobre la que nos alertaste Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia A plagar la América de miserias en nombre de la libertad Hoy acudimos a tu idea visionaria Al antiimperialista pensamiento de tu frente Disculpa que te trate de tú Pero para ser mi libertador Tuviste primero que ser mi amigo Grandioso capitán navegando hacia Angostura Con la cara mojada por el padre río Jamás en la historia de la patria Hubo tantos borrones sobre un papel escrito Y el amor por el pueblo llevado a tanta altura Y Bolívar sonreído y lleno de comprensión Le saltaba el corazón por lo que estaba escuchando Y mirando fijo el niño del escolar sin escuela Dijo toma mis escuelas que hay que ginepear de nuevo Y tú te vas de pueblo en pueblo a despertar a la gente Que alcen más y más la frente para merecer la gloria Y hacer de nuevo la historia liberando al oprimido Que si el pueblo está dormido nunca ganará la gloria Bolívar, en Virongo, allá por Barlovento Hay una placita con tu nombre Y prohíben visitarla sin camisa Para que veas que nuestras leyes Las dictan los de Frack y de Levita En contra de los descamisados Y se olvidan que yo usé camisa prestada Cuando estuve en Santa Marta Y lo peor Es que a mi pueblo Ya lo están dejando sin Bolívar Lo están dejando sin dinero, carajito Sin conciencia, libertador Sin conciencia El pueblo en su engaño Cree que la alta burguesía Va a llevarte flores al Panteón Nacional Cada aniversario de tu muerte ¿Y entonces a qué van, pequeño compatriota? Asegurarse de que estés bien muerto, libertador Bien muerto Y Bolívar sonreído Y lleno de confrensión Le saltaba el corazón Por lo que estaba escuchando El resultado es claro La burguesía es hija de la colonia Y viceversa La opresión está reunida en masa Bajo un solo estandarte Y si la lucha por la libertad Se dispersa No habrá victoria en el combate Que si la lucha se dispersa No habrá victoria popular en el combate Bolívar, bolivariano No es un pensamiento muerto Ni mucho menos un salto Para prenderle una vela Un niño de Venezuela Tuvo un encuentro con él Oigan sonar sus escuelas Va cabalgando otra vez Oigan sonar sus escuelas Va cabalgando otra vez ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!